Música Bienvenidos amigos televidentes a una nueva edición de su programa Legislando para Voz está con ustedes Julieta Róliga, en esta ocasión nos acompaña la diputada Arlene Alonso presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional muchas gracias diputada siempre por estar con nosotros en este programa muchas gracias a ustedes por siempre invitarnos como Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales el día de hoy vamos a estar conversando con la diputada sobre la ley de reforma la ley que declara y define el sistema de los callos perlas como refugio de vida silvestre diputada sería bueno comenzar hablando sobre recordándole un poco a los amigos televidentes en qué consiste la ley 738 la ley que se reformó por supuesto bueno en primer lugar la ley 738 no es más que la ley que declara y define al sistema de los callos perlas como un refugio de vida silvestre refugio de vida silvestre es una categoría de área protegida verdad y precisamente surge la ley como una necesidad de que se establezca esta zona verdad como una área protegida se le da esta categoría porque precisamente lo que se pretende con ella es garantizar mantener el hábitat y satisfacer las necesidades de algunas especies determinadas dentro de ellas comunidades animales que tienen una importancia tanto a nivel nacional como a nivel internacional pero además pueden ser comunidades animales residentes en la zona o especies migratorias el otro criterio es que también sean especies únicas y que se encuentren bajo amenaza o que ya estén en peligro de extinción entonces estos criterios son los que conllevaron verdad la toma de decisión en su momento de establecer al sistema de callos perlas como un refugio de vida silvestre además es importante señalar que los callos perlas son ricos en biodiversidad entonces cobran importancia no solamente desde el punto de vista biológico sino que también desde el punto de vista económico entonces dentro de ellos vamos a encontrar riqueza verdad como sus manglares sus deltas de ríos sus callos internos entonces por todas estas razones verdad se consideró en su momento que se recababan se reunían todos estos criterios y entonces era necesario establecer esta categoría de área protegida para también frenar verdad frenar lo que es el deterioro progresivo que se venía observando en esta zona dado pues también las artes de pesca inadecuadas el problema de la contaminación urbana y la contaminación agrícola hacía que también por escorrentías de los sedimentos llegaran y afectaran también a nivel de los frágiles arrecifes de coral que hay en su zona y que esto también es una especie que hay que protegerla hay que cuidarla porque los arrecifes de coral además de ser ecosistemas frágiles son vitales para garantizar la vida de las especies marinas especies hidrobiológicas y constituyen barreras de defensa para los manglares entonces hay una serie de análisis, de diagnósticos que se elaboraron previamente para poder llegar al momento en que se aprobó la ley y se estableció oficialmente al sistema de caídos perlas como un refugio de vida silvestre exactamente usted mencionaba esa parte de análisis verdad cómo fue ese proceso de consulta, quiénes fueron consultados cuáles fueron esos grandes aportes que pudieron brindarles para venir a fortalecer esta reforma bien, es importante antes señalar que el objetivo de esta reforma es integrar dentro de esta área protegida a precisamente la laguna de perlas que antes no estaba porque anteriormente, antes de la reforma esta área protegida constaba de una extensión territorial de 32.000 hectáreas y ahora con la reforma el propósito es integrar a la laguna de perlas y estamos hablando de más de 446.000 hectáreas es decir, estamos hablando de un incremento considerable de la extensión territorial de esta área que ahora va a estar bajo manejo ahora, a donde se incorpora específicamente la laguna de perlas es en la zona de amortiguamiento esto es importante aclararlo porque en la zona de amortiguamiento es precisamente es la zona que está rodeando a la zona núcleo o área protegida y es una zona donde se promueven las actividades productivas pero de manera sostenible con ese criterio de sostenibilidad entonces es importante aclararlo y sobre todo para las comunidades en la costa Caribe Sur porque esa fue una de las interrogantes en su momento si el hecho de incorporar a la laguna de perlas significaba que ya no iban a haber actividades de aprovechamiento o actividades de subsistencia sabemos que esa es la importancia que también cobra la laguna de perlas ahí hay una intensa actividad pesquera las comunidades que habitan en esta zona dependen dependen económicamente pero además culturalmente así es la actividad de pesca representa en esa zona conservar toda esta biodiversidad toda esta riqueza va a permitir garantizar esas actividades de subsistencia y también representan actividades que permiten ingresos económicos para las familias pero además permite conservar esa cultura multietnica que es característica de esta zona entonces ya habiendo aclarado esto el objetivo de esta reforma particularmente entonces ahora sí podríamos avanzar en la pregunta que vos me hiciste sobre... pero también podríamos hablar me gustaría... porque es que también me gustó la parte de que usted ya va explicando primero cuál fue el objetivo los principales parámetros para que se vinieran a reformar cuáles fueron los aportes yo le mencionaba cuáles fueron los aportes de las personas consultadas de los organismos consultados y cómo estos vinieron a fortalecer la reforma pero también ahí nomás agrego cómo esto viene a fortalecer ya usted también nos mencionaba en su intervención de cómo viene a fortalecer la gestión de estos recursos ambientales en mejorar la calidad de vida de las comunidades que están ahí que viven en los calles perros bien, nosotros cuando realizamos la consulta aquí en la Asamblea Nacional acudieron a ella las autoridades de la región autónoma del Caribe Sur dentro de ellas contamos con la presencia de la representante o directora de la Secretaría de los Recursos Naturales Serena, la compañera E.B. Machado contamos también con el asesor del Consejo Regional Autónomo del Caribe Sur estuvo presente el compañero alcalde del municipio de Laguna de Perla estuvo presente también el representante o presidente del gobierno territorial indígena que involucra a las 12 comunidades de la cuenca de Laguna de Perla y que fueron esas 12 comunidades las que precisamente elevaron la necesidad de que se comenzaran a hacer planes de manejo que permitieran la gestión sostenible de los recursos naturales en la Laguna de Perla y bueno, contamos también nosotros en todo el proceso desde que la iniciativa llegó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se involucró también la Comisión de Asuntos de Pueblos Originarios y Regímenes Autonómicos a través de su presidenta la diputada Florence Levi-Wilson entonces, haber contado con la Comisión de Pueblos Originarios para nosotros fue una fortaleza enorme porque sabemos que esta ley involucra las competencias de ambas comisiones y si nos ponemos a revisar el trasfondo aunque no tengamos de manera directa o de manera específica regulación para temas económicos pero en realidad, con la aprobación de esta ley y nosotros estamos aportando también al tema económico que es esta zona por su gran relevancia por todo lo que habíamos mencionado aporta a la economía local a la economía regional y a la economía nacional también lo cual se traduce en mejorar la calidad de vida así es entonces y todo este proceso de reforma fue coordinado por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales quien también estuvo presente al momento de la consulta entonces nos acompañaron dos representantes del Ministerio del Ambiente y ¿qué es lo que yo te puedo resaltar en este momento de la consulta? hubo un consenso pleno de todos los participantes en cuanto a la importancia de esta reforma sobre todo porque el trasfondo de esta reforma es eminentemente conservacionista ¿verdad? de protección de cuido y de restauración de en este caso de la biodiversidad y los ecosistemas que están en esta zona lo que es Laguna de Perla y el sistema de Cayos Perla es el lugar más importante podríamos decir representa una zona muy representativa en la región autónoma del Caribe Sur entonces ellos desde un inicio pues manifestaron de que siempre hubo un consenso desde lo que las comunidades plantearon en su momento como una necesidad y que esta necesidad que parte de estas 12 comunidades fue escuchada por los gobiernos territoriales igualmente canalizada hacia el gobierno municipal de Laguna de Perla que también ¿verdad? tomó en cuenta y elevó esta solicitud de esta necesidad ante lo que es el consejo de la región autónoma del Caribe Sur y el consejo emitió en su momento una resolución también donde ellos aprobaron por unanimidad la incorporación de la Laguna de Perla dentro del refugio de vida silvestre entonces es decir que aquí nosotros vemos reflejado ¿verdad? de manera perfecta en todo este proceso de cómo se fue construyendo esta iniciativa hasta su aprobación esa alianza que hay desde el gobierno central en este caso a través de Marena con el gobierno regional el consejo regional el gobierno municipal y el gobierno territorial involucrado entonces esto para nosotros fue muy importante el otro aspecto que también los consultados resaltaron es que esta iniciativa fue ampliamente consultada con las comunidades este es otro criterio que en la Comisión de Medio Ambiente desde un inicio pues fue tomado en cuenta nos dimos el tiempo necesario para revisar todas las evidencias todos los listados ¿verdad? de todos los que participaron en el proceso de consulta que se llevó a cabo en la región primeramente y entonces efectivamente las actas de respaldo y de aprobación de esta iniciativa nosotros pues también las logramos tener en nuestra comisión y esto evidencia pues que fue un proceso altamente consultado y esto hace que nosotros afirmemos que se cumplió con el principio ¿verdad? de consentimiento informado previo que establece el convenio 169 de la OIT entonces eso por otro lado escuchar también de parte de las autoridades comunales y también de la región que ellos asumen esta iniciativa como un proceso de restitución de derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes eso también tiene mucho valor ¿verdad? de que sean los representantes comunales quienes digan ¿verdad? que el haber ser escuchado y haberlo elevado y que ahora tenga rango de ley el hecho de que la Laguna de Perla va a estar siendo manejada gestionada administrada bajo una coordinación interinstitucional y que además esa coordinación interinstitucional toma en cuenta involucra de manera activa a las comunidades que están en la zona entonces eso realmente fue satisfactorio ¿verdad? porque el modelo que ha venido impulsando nuestro gobierno no solamente ha sido un modelo que ha sido muy beligerante en la defensa y cuido de los recursos naturales y del ambiente sino que es un modelo que siempre está asegurando el protagonismo ciudadano y entonces en este caso ellos lo ven así una restitución de derechos de nuestros niños de nuestras niñas de nuestros adolescentes de nuestros adultos mayores de los pueblos originarios y afrodescendientes y así lo plantearon y exactamente así es una de las principales acciones que siempre ha buscado el gobierno central a través de las diferentes instancias la restitución de derechos pero de manera integral en todo salud, educación los espacios en los que uno vive me pareció algo muy importante que usted mencionaba sobre la protección y cuido podría preguntarse la población pero ¿cuál es la importancia de proteger y cuidar y establecerlo en ley estos recursos ambientales porque a veces uno solo lo ve como a un plazo corto a una visión corta sería bueno también explicarle a nuestros amigos televidentes que conlleva esto a largo plazo de que realmente desde ya estemos creando esa sensibilización y tengamos esa conciencia de hecho digamos que al integrar la laguna de Perla dentro de esta área que va a estar ahora siendo gestionada administrada no solamente por las distintas instituciones del estado sino que fundamentalmente por las propias comunidades esto implica que desde el Ministerio del Ambiente desde Serena que es la Secretaría para los Recursos Naturales desde INPEZCA desde el MEFCA el Ministerio de la Economía Familiar es decir y también las universidades en este caso LAVICU y Huracán que han estado participando desde que se realizaron las consultas en las comunidades esto va a venir a fortalecer esa coordinación y a elaborar y también ejecutar planes de manejo de los cuales se van a derivar planes de trabajo anuales ¿qué quiere decir esto? que todas las acciones todas las actividades que de ahora en adelante se desarrollen en esta zona ¿verdad? son actividades que se van a desprender de ese plan de manejo esto va a implicar actividades de conservación ¿verdad? actividades de recuperación también de aquellos recursos que como te lo mencionaba al inicio producto tal vez de un aprovechamiento no racional han venido sufriendo un deterioro progresivo pues ahora esos recursos van a ser identificados y van a haber acciones y medidas que van a permitir también su recuperación su mejoramiento asimismo ¿verdad? el plan de manejo debe contener actividades investigativas esto es importante ¿por qué? porque se van se van a estudiar todas y cada una de las especies y seres vivos en esta zona con el fin precisamente de que este conocimiento pueda llegar a las comunidades y este mismo conocimiento pueda permita el uso y el aprovechamiento racional y sostenible de estos ecosistemas y de estos recursos naturales realmente la palabra clave digamos en todas las actividades que se van a estar desarrollando es la sostenibilidad ¿qué quiere decir esto? que todo lo que nosotros hagamos las actividades de aprovechamiento garanticemos a través de estos planes de manejo que no sobrepasen la capacidad de carga de nuestros ecosistemas ¿verdad? que no sobrepasen ¿verdad? esa capacidad que tienen de sustentar la vida misma y este principio de sostenibilidad se aplica con el simple hecho de que las generaciones actuales puedan tener el derecho de satisfacer sus necesidades a partir de estos recursos naturales puedan tener ingresos económicos suficientes puedan mejorar su calidad de vida pero que esto no ponga en riesgo también la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones de los hijos de los nietos ¿verdad? de la descendencia de estos pueblos originarios y afrodescendientes entonces al final pues va a haber más seguimiento va a haber más control de todas las actividades que se realicen incluyendo las actividades de aprovechamiento incluyendo las actividades económicas ¿verdad? este y al mismo tiempo pues se va a velar porque se vaya mejorando cada día más la calidad de vida de la familia ya para ir finalizando este podríamos hablar de manera general ¿cómo va acorde esta reforma a lo que está establecido en la constitución política y de qué manera? esta iniciativa está plenamente digamos adaptada a lo que establecen nuestros preceptos constitucionales verdaderamente los desarrollan uno de ellos es por ejemplo el artículo 60 que tanto nosotros lo divulgamos y no vamos a dejar de hacerlo el artículo 60 de nuestra constitución que dice que los nicaragüenses tenemos derecho de evitar en un ambiente saludable pero también tenemos la responsabilidad de su conservación y su preservación ¿verdad? todas esas prácticas de producción y consumo que no son sostenibles igualmente el artículo 102 que establece que el estado de Nicaragua es el responsable de administrar todos los recursos del estado y va a ser digamos también el encargado de autorizar concesiones o contratos de explotación de los recursos por supuesto ¿verdad? siempre tomando en cuenta en el caso de las regiones autónomas del Caribe nicaragüense la aprobación previa que tiene que haber tanto de las comunidades como del consejo regional correspondiente igualmente citar por ejemplo en el artículo 5 el artículo 183 y el 180 de la de la constitución donde el estado de Nicaragua no solamente reconoce la existencia de nuestros pueblos originarios sino que también reconoce ¿verdad? sus formas de organización en los territorios reconoce ¿verdad? cómo ellos manejan comunalmente la propiedad las tierras el uso el goce y el disfrute de las aguas y de los bosques que existen en estas tierras comunales en otras palabras nuestra constitución es clara y establece un régimen de autonomía para estas zonas ¿verdad? para lo que es la costa caribe y precisamente esta iniciativa todos estos aspectos los toma en cuenta ¿verdad? entonces sí es coherente completamente con lo que establece nuestra constitución política ¿algo más que agregar? ¿o creo que pudimos abordar? solamente transmitir que para la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales esta fue una experiencia muy enriquecedora que nos dejó mucho aprendizaje ¿verdad? pero sobre todo reafirma esta reforma reafirma nuestro modelo de gobierno y yo creo que esto hay que resaltarlo ¿verdad? que desde el año 2007 que el comandante Daniel Ortega asumió nuestro gobierno se ha comprometido con la defensa y cuido de nuestro medio ambiente y los recursos naturales y lo está demostrando no solamente a través de las leyes sino que también a través de las políticas de los programas de los proyectos que son coherentes con las leyes que nosotros estamos aprobando en la Asamblea Nacional y esto pues es lo que va a permitir que también lo expresado en nuestras leyes se cumpla y esto pues quien lo va a vanguardizar son las familias los pueblos y comunidades indígenas presentes en esta zona ok muchísimas gracias diputada Arlene por haber estado con nosotros y por haber hablado sobre la importancia de la ley de reforma a la ley que declara y define el sistema de los callos perlas como refugio de vida silvestre amigos y amigas televidentes de esta manera llegamos al final de esta edición de Legislando para Vos los esperamos hasta la próxima estuvo con ustedes Julieta Roliga la presidencia de la república presentó ante la asamblea nacional la presente reforma a la ley número 738 ley que declara y define el sistema de los callos perlas como refugio de vida silvestre que tiene el objetivo de incorporar el sistema lagunar de laguna de perlas como parte del refugio de vida silvestre de los callos perlas y de esta forma fortalecer la gestión ambiental en la zona a la vez de consolidar los esfuerzos interinstitucionales para el uso racional y sostenible de los recursos naturales a poder apreciar que es una iniciativa que restituye los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes a poder educarse en torno a lo que es la protección y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente restituye muy claramente la participación de las comunidades en las actividades productivas del país y el protagonismo de los jóvenes y las mujeres dedicadas a la actividad pesquera se debe procurar la conservación preservación y uso sostenible de los recursos naturales del área para que el estado siempre garantice el patrimonio natural de nuestra nación a votación en lo general el dictamen presentado se abre la votación se va a cerrar la votación se cierra la votación 77 votos a favor 0 en contra 0 abstenciones 11 presentes se aprueba en lo general la ley de reforma la ley 738 la ley la ley la ley la ley la ley Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.